Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy traigo un vídeo que tengo muchísimas ganas de que veáis equipos que cambian de marca deportiva Es decir, imagínate un equipo que estaba vistiendo con Nike, el año que viene viste con Adidas, cosas así Ponedme en comentarios qué equipo queréis ver más con la nueva marca, os voy a enseñar varios Quiero que me pongáis cuál es el vuestro, yo al final del vídeo os diré el mío Deja de un like, suscribirse al canal, activa la campanita y ahora sí que sí, comenzamos Y comenzamos por Reino Unido, nos vamos a Inglaterra para hablar del Norwich City Equipo que el año pasado ganó la FL Championship, que ha subido a la Premier y que abandona RA para vestir Joma, es un equipo del que ya hemos hablado aquí en alguna vez, cuando estaba todavía en la Premier Y ahora que vuelve, vuelve con nueva marca que va a ser la española, en este caso Joma, quien lo vista Es un cambio que bueno, yo no sé hasta qué punto va a estar guay Para empezar, la primera camiseta que ya la estoy viendo, a mí sí que me gusta bastante, más que lo que estaba haciendo hasta ahora RA Porque como veis vemos una camiseta en amarillo y es oficial, en amarillo Y sobre todo lo que juega muy bien es el tema del verde, las mangas, las mangas, el cuello, la parte de los costados Hay bastante presencia en el verde, cosa que me gusta Pero ojo, porque RA ya el año pasado hizo una camiseta muy muy chula Creo que sí que era para el Norwich, me suena que sí Que de hecho yo no sé si metí las mejores del 2020 o se quedó muy muy cerquita Pero de RA, dentro de que no estaba mal, creo que sí estaba haciendo cosas interesantes Y a mí como es una marca que de por sí no me suelo gustar Aunque lo que os digo, esta primera camiseta a mí me deja bastante buenas sensaciones Continuamos en la Premier League y ahora vamos a hablar del Newcastle Que abandona Puma para firmar por Castore Una marca que creo que está en auge, ya sabéis que en el año pasado Cuando hicimos este vídeo de equipos del año pasado que cambiaban de marca para 2020-2021 Hablemos de Castore en el Rangers Con el Rangers la primera camiseta ya era buena Pero la nueva, la que han sacado para la temporada 2021-2022 es brutal Os la dejo por aquí en las mejores camisetas, creo que era de junio Si no la habéis visto, por ahí en ese vídeo está porque me encantó Y vamos a ver qué cositas hace Castore con el Newcastle Para empezar, ya he presentado la primera equipación Que os la dejo ya aquí Es una camiseta que rinde un poco homenaje a la época de los 90 Cuando el Newcastle tenía ese gran equipo y hacía cosas muy muy chulas Y la verdad es que la camiseta ha tenido bastante, no polémica pero sí gracia Y es que Castore, porque yo creo que esto no ha sido intencionado Ha tenido la mala suerte de que al colocar la publicidad Si os fijáis, el trozo que meten del cuello blanco Hace que la parte negra parezca un 4 Yo al principio no lo veía, pero si os dais cuenta Sí que, si veis justo la publicidad en el medio Es la franja que hay en el medio negra El trocito es en blanco, parece que hace un 4 en negro Es bastante raro, es bastante raro He visto por ahí en footage online que había gente como que le intentaba corregir Metiendo esa parte de blanco en negro, ¿no? Y así no se confunde con ningún 4 ni con nada Desde luego es un dato que queda muy muy curioso Y Castore la verdad es que es una marca que ya sabéis En cuanto al logo me flipa Y de momento los pocos trabajos que yo he visto no están mal Es verdad que este Newcastle es bastante sencillito Lo que digo, al final hacen referencia a un modelo anterior Homenajeando esos años 90 Y tampoco muestran un poco sus cartas de innovación para conjunto inglés Veremos en el futuro qué tal Pero yo es una marca que también me gusta bastante Creo que es interesante Creo que tiene un soplo aire fresco Y sinceramente, yo las últimas de Puma con el Newcastle No me terminan de gustar Le hice una review a una que os la dejo por aquí Pero el resto, la segunda y la tercera del año pasado Las metí en las más feas de la primera No me gustaron nada Así que vamos a ver qué tal con Castore Y es que de los tres equipos que traigo de la Premier Dos pasan a Castore Hemos hablado de Newcastle Hablamos ahora de los Wolves Un equipo creo que bastante querido El Google Wilhelm Tom Que abandonan en este caso Adidas Pasa a vestir Castore De momento, a día de hoy Esto yo lo estoy grabando el día anterior A que vosotros lo veáis Para que no pase nada Y no sea ganado oficial Y todo puede ser un poquito más actualizado No ha salido de la camiseta oficial Igual en estas 24 horas Desde que yo grabo el vídeo hasta que lo veis Pues hace oficial Supongo que intentaré meteros alguna fotillo entonces Pero bueno La filtración que ha salido Es de estas dos camisetas Ya las estáis viendo La naranja Y en este caso la blanca Bastante similar A lo que hacía Adidas Es verdad que de hecho La blanca se parece hasta el tiro 19 Que solía meter Adidas Pero el cuello está bastante bien De la blanca me refiero Y la naranja No me llama mucho la atención También es verdad que Castore Tendrá que contar con el inconveniente De esa publicidad tan fea Que lleva el Wolverhampton Desde mi punto de vista Tengo cada uno que diga Pues que vea lo suyo Pero bueno A largo plazo Es una de las fusiones Por así decirlo Equipo marca Wolverhampton Castore Que tengo más ganas de ver Creo que Si sigue el trabajo que ha hecho con el Rangers Creo que los Wolves Tienen bastante potencial Para que Castore Saca buenas camisetas Así que también estaremos Muy bien atentos Cogemos el avión Y nos vamos a Turquía No para ponernos pelo Pero si para ver el cambio Que ha sufrido el Fenerbahce Que deja de vestir Adidas Y comienza a vestir Puma Ojo en este vídeo Con Puma Podéis contar si queréis Todos los equipos Que van a empezar a vestir La marca alemana En este caso Puma Bueno es que Adidas también lo es Pero Puma De verdad O sea Puma yo creo que Está metiendo ahí de pasta Al fútbol Bastante No sé por qué No sé si habrán crecido en bolsa O si le va muy bien Con la ropa deportiva Que están aposando un montón Por el fútbol Y la verdad es que Bueno pues Algunos diseños están muy muy bien Hay otros que a mí me dejan Pero ojo Este primero que han hecho Para el Fenerbahce Creo que está bastante bien Y marca bastante las líneas Que está siguiendo Puma Con los equipos que visten No me he querido preparar El análisis en profundidad De estas dos camisetas Porque yo creo que ya hablaremos De la Liga Turca Durante este 2021-2022 Así que simplemente os enseño las fotos Os digo que a mí La primera impresión me gusta Con el azul Con el amarillo Con detalles Supongo que de la ciudad Que representa el equipo Y una camiseta que está bien La primera La segunda Me deja un poquito más de dudas La verdad Este otro que le meten Como unas sombras y demás Pero a mí no me gusta mucho El tema del blanco Como principal Luego el Puma Creo que iba en dorado Bueno Una camiseta más armadita Pero bueno Veremos este cambio Fenerbahce-Puma Es otra fusión Que puede salir muy bien De hecho como digo La primera A mí me gusta bastante Habrá que ver la tercera Que ya sabéis que se está rumoreando mucho Que las terceras equipaciones De los equipos fuertes De Puma Van a ser similares A las que ha sacado Para la Eurocopa Las visitantes Como Italia Como Austria República Checa Uruguay En este caso la Copa América A mucha gente no le gustaban Vamos a ver en clubes Si lo sacan Y el Fenerbahce Puede ser uno De los elegidos En Francia El Lens Abandona a Macron Para comenzar a vestir Puma Evidentemente Puma El club francés Para comenzar a vestir Perdón Esta equipación Ya han salido Las dos primeras camisetas Y bueno Camisetas que para el Lens Creo que están bastante Correctas No son nada del otro mundo En primer lugar Vemos una camiseta amarillo Con la banda En diagonal En rojo No está mal Detallitos en negro Creo que en el cuello Los puños Bueno Y la mítica publicidad Que a mí me mola bastante Y la segunda Ojo A ver No es que sea la camiseta Más innovadora del mundo Desde luego que no Pero a mí los colores Me gustan mucho Al final el verde y el negro Creo que son dos colores Que quedan muy bien El blanquito Es verdad que lo he hecho Un poquito más en falta Pero bueno En la publicidad Sí que llama un poco más la atención Y son dos camisetas Que no están mal La verdad Desde mi punto de vista El Lens no es el equipo Que más se hacía aquí en España Por lo tanto No creo que tanta gente Ponga la lupa sobre él Pero también es otro equipo A tener en cuenta Creo que Puma Puede hacer grandes cositas Y además El Lens lo recuerdo Porque en algunas tiendas De aquí de España Iba a decir el nombre Pero mira No voy a hacer publicidad gratis Recuerdo ver un montón De camisetas de Lens De chándal y demás A muy buen precio No entiendo por qué Y no recuerdo ni con qué Creo que igual era con Joma Y era por eso No me acuerdo Pero bueno Que Lens yo lo conocía Básicamente por eso No tenía tanta relación Con este equipo francés Así que bueno Vamos a ver si con Puma Hace diseñazos Buenas camisetas Y aquí en España Se comienza a conocer Un poquito más Continuamos con el cambio Más grande de este vídeo O sea del equipo Yo creo que más potente Que es la Roma Que abandona Nike Y comienza a vestir New Balance Cuando salió el anuncio Bueno Yo dije Ojo New Balance A ver que nos tiene que presentar New Balance Igual puedo hacer cosas interesantes A mí en el que me encanta Esta camiseta la metí Vamos Desde mi punto de vista Es la mejor camiseta De todos los 2020 Os dejo aquí la review Pero las primeras de Bueno es que no Tampoco iba a decir Las primeras de la Roma Con Nike No me convencen En verdad sí En verdad sí Pero quería un cambio Para el equipo de la capital italiana Y es verdad Que de New Balance No suelo esperar mucho Pero con el Liverpool Me flipaban las camisetas Y creo que este año Con el Porto Lo han hecho muy muy bien Entonces yo Esperaba para la Roma Algo que me sorprendiese Y el primer diseño que han hecho Que ya se ha hecho oficial Se ha hecho oficial justamente Hoy que yo estoy grabando esto Meh Meh Ya la analizaremos en profundidad Comentaremos un poco todo Aunque también os tengo que decir No hay mucho que analizar Camiseta en granate Es verdad Que un poquito más claro Que las que estaba haciendo Nike Es decir Tira un poquito más al rojo Pero el resto Muy muy poquito Unas líneas por ahí verticales Con poquito opacidad Detalles en naranja La publicidad Que es verdad que cambian Ya lo viste en Qatar Airways Pero sí que es una camiseta muy básica De verdad Yo esperaba un poquito más De New Balance Ojo A mí la última de Nike Tampoco me gustó mucho Para la Roma Pero sí que se sigue esperando Un poquito más Un poquito más Veremos si la segunda La tercera equipación Pueden hacer algo interesante Y como siempre Estaremos aquí En el canal para hablarlo Por eso es muy importante Que dejes un like Que te suscribas Y que actives la campanita Muy muy importante Y ahora sí que sí Vamos a continuar Con el siguiente equipo Y el siguiente equipo Es el Shakhtar Donest O el Shakhtar Donest O como se pronuncie La verdad No sé ucraniano Bueno Es un equipo que a mí me gusta un montón O sea creo que tiene Bastante cosas interesantes Sobre todo brasileños Pese a ser un equipo ucraniano Y deja de vestir Nike Para vestir Puma Otra vez Otra vez Puma A ver Recapitulemos El Shakhtar El Lens Y el Fenerbahce O sea casi la mitad del vídeo Va a vestir Puma Es decir Va a cambiar de marca Para vestir Puma En el caso del Shakhtar Ya han salido filtraciones De Footing Headline Nos la dejo ahora mismo Por aquí en pantalla Y bueno A ver No son camisetas súper innovadoras Intentan jugar un poco Con lo que es el template La base de la camiseta Que tienen que ver Con las que han sacado Para la Eurocopa Las de Italia Austria y demás Las segundas camisetas Si os fijáis Más que nada Por el tema de las mangas Que tienen esas líneas negras El tema del puño Muy muy finito Acabando en un unicolor En este caso el negro Y luego ya sí que En el frontal de la camiseta No es el mismo diseño Que esas camisetas Que han llamado tanto la atención Sino que Puma Para el Shakhtar Pues bueno Le mete unas líneas verticales De un tamaño normalito Y luego sí que Tiene como un grabado Que no sé No lo sé Ya le haremos la review Y la segunda equipación Es prácticamente igual Pero en negro O sea alternando los colores Si la primera era Naranja y negro Pues la segunda es Negro y naranja Pero bueno A ver Tengo ganas también De ver esta combinación Porque el Shakhtar Es un equipo que como digo Tiene dos colores En naranja y en negro Que a mí me gustan bastante Me recuerdan mucho a Halloween Pero creo que en camisetas Suelen quedar bastante bien Así que veremos Si en el futuro Pues hacen diseños interesantes Estos dos primeros Bueno no están mal No están mal Digamos que son un 6 y medio 7 ¿No? Por así decirlo Y nada Yo de todo el vídeo De verdad me es complicado Quedarme con un cambio de marca Quizá te diría Los Wolves y Castore Tengo ganas de ver En el futuro lo que sacan Veremos también la Roma Y New Balance Pero tú ahora en los comentarios Tienes que ponerme Qué combinación de equipo Marca quieres ver Cuál más te apetece ver Ya sea en este año O en el futuro Ponme en los comentarios Que de verdad que tengo Muchas ganas de leerte También tengo muchísimas ganas De que dejes un like Por supuesto Y de que te suscribas al canal Por aquí te voy a dejar El vídeo de esta camiseta De la Roma De verdad Míratela Porque está muy muy chula Luego también me puedes seguir En mi Instagram Donde hago contenido exclusivo Activa la campanita Y mañana nos veremos En un nuevo vídeo Adiós